¡Hola Dud! ¿Cómo estás? Es un honor que me estés acompañando el día de hoy porque hoy tenemos un nuevo fusil de explorador, papu, que se llama Lágrimas de Arrepentimiento. Y también quiero agradecerte a ti que me acompañas todos los viernes, que me acompañas todos los martes, que le das like, que dejas tu comentario, que lo compartes en algún lugar, gracias a ti nuestra comunidad crece y estoy muy orgulloso de lo que todos nosotros creamos juntos, papu. Y bueno, tenemos este fusil de explorador que se llama Lágrimas de Arrepentimiento, que puedes conseguirlo en la nueva actividad del Leviatán y esas cosas, aparte que de las misiones, aparte de engramos enfocados y todas esas cosas. En un momento hablaremos de todas estas ventajas, lo que vamos a hacer ahorita es ir a partir Madre Sacrisa, así que ¡acompáñame! ¡Oh yeah! ¿El mapa favorito de todos, Zakan? Todos lo hacían, yo solo quería ser popular. Hola papu, ¿quieres abrazarme? Sí quieres abrazarme, está bien rara su armadura, a ver qué anda. Gracias, qué bonito. Si vas a empezar con tus homosexualidades, no puedes jugar. Ahora vas a partir Madres de una vez. No voy a dejar de dispararse, ahí es eso. ¡Ay, güey! Este mapa está bueno de hecho, porque los vamos a poder agarrar de lejos, ¿verdad? Y como arma secundaria, papu, tengo la aguja. La aguja está con Madre y hace mucho que no usaba la aguja y tengo ganas de usar una aguja. Ese es un verdadero hombre. Vamos a estar aprovechando esta línea de vista. ¡Oh, dude, son manches! ¡No! Quiero salir de este muerto. ¡Oh, sí lo bate con la aguja! Sigue disparando, sí. Muy bien, ¿no? Cuando alguien ponga su barricada, no dejen de dispararles. De verdad, no dejen de dispararles. ¡Ja, ja! Muy bien. ¡Oye! Yo creo que me gusta. ¿Quién creen que salga? ¡Órale! ¡No manchen! Ahora, aquí viene este güey. ¡Oh, buena! ¡Muy buena! Mira, yo digo que por aquí salen. ¡Oh, muy bien! ¡Oh, se salvó el güey! Yo digo que salí ahí. No, yo digo que ya no salen ni qué. ¡Oh, ya! ¡Ay, güey! Dije, güey. Un vato bien feo. ¡Cinco minutos! ¡Ay, ese sujeto se ha salvado unas cuantas veces! ¡Oh, muy buena! ¡No manches! Ahora, necesito alejarme de ese güey. Que se salte. ¡Allá! ¡Oh! ¿A poco le viene? Yo digo que estaba atrás el sujeto. A ver, vamos a aventar eso ahí. Y vamos a aplicarle la cola. ¿Dónde estás? ¡Oh! ¿A dónde se fue? Buena, Don Sanchez. ¡Ay, ese sujeto a dónde se fue! ¡Nunca lo sabremos! Quería aplicarle las nereas. Mira a ese güey. Con que campeando, hijo de Pink Floyd. ¿A dónde se fue? ¡Juma! ¡Pícatelo! 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 Y ganamos, ganamos. ¿Quieres un abrazo, papis? Ven, dame un abrazo. Ya sé que sí. ¡No manches! ¡No homilón! ¡No, huh? Mira a ese güey. Ya va a poner su barricada. Bueno, a ver. ¿Qué te pasa, sujeto? Bueno, ya. ¿Sabes, güey? ¡Órale! ¡No manches! Se está gustando muchísimo. Pero muchísimo. No creí que fuera tan bueno. Porque quizá con la ventaja esa que hace que exploten. Puede estar en exceso, Cerdas. ¡Ay! ¡Me voy a caer acá! Bueno, ándale. Gracias, papis. Gracias. ¡No tengo amo, güey! ¡Es el jaque! ¡Órale! ¿Eh? Oye, yo pensé que disparaban más feo desde la cadera que anda. Pero no, es estable, digámoslo así. Ahora van a salir por aquí. ¿A dónde vas? Te va a picar la cola, ven. Buena. Qué buena picada. No se la piqué. ¡Oye, aquí vienen! ¡No, no, no! ¡Quítate! Y ahí voy a poner eso. Por si viene, no. ¡Oh! ¡No, chang! Bueno, al menos lo mataron. Está padre usar la aguja. Ya sé que son mancos y que no van a soltar su escopeta, pero... Las agujas son divertidas de usar. ¡No seas tan crédulo, McFly! A ver, vamos a darle eso a ver que me acaba de dar en la madre. ¡Ándale, güey! ¡Ándale! Por avisarme que estaba ahí, ¿verdad, el vato? Aquí yo creo que vi a alguien invisible. Irónicamente vi a alguien invisible. Aquí. Aquí debe haber alguien. ¡Buena! ¡Dónde le voy! ¡Dónde le voy! ¡Oh! ¡Se murió! ¡Wey! Las agujas son muy buenas, pero pues sigues casado con tu escopeta. ¡Qué asco! No manchen, dudes. No lo había probado tan bien en el crisol, la verdad. Pero, órale. Me está sorprendiendo hasta ahorita. Esta gran cochinada viene con una ventaja intrínseca que se llama extroversión. Los golpes finales al estar cerca de varios combatientes o cerca de pesadillas restauran la salud. Quizá esto en el crisol puede llegar a no ser tan útil a veces, ¿verdad? Es más útil cuando estás haciendo tu actividad de la temporada. Pero todas las armas que se sacan en el mismo lugar y que tienen este mismo tipo, tienen esta ventaja que se llama extroversión. También tenemos una ventaja que se llama primer disparo, mayor precisión y alcance en el primer disparo. Del ataque. Y funda con carga automática. El arma enfundada se recarga automáticamente tras unos instantes. También tenemos muchísimo más alcance con munición perfeccionada. Aquí se ve todo el alcance que nos da munición perfeccionada. O sea, y es de alcance. Y también tenemos bajo calibre que aumenta el alcance y aumenta la estabilidad. Para este fusil de explorador me encanta esta obra maestra de estabilidad porque te ayuda a dar más disparos a la cabeza seguidos. Y aparte tenemos nuestro modificador que tiene calibrador de puntería que nos ayuda a tener más adquisición de blancos. Entonces estas dos funcionan muy bien con esta porque cuando hace a la cabeza el primer disparo es más fácil dar los siguientes disparos a la cabeza. También le recomendaría tener un arma de corto alcance y en este caso tenemos el chusurro en esa área que es una aguja. Que la verdad no creo hacer video de esta cochinada porque pues lo estamos haciendo ahorita. Pero pues que puede ser muy útil algo de corto alcance, ¿no? Así que vamos a darle, vamos a dar, vamos a capturarse. Es más, vamos acá a jugarle al vergas desde el inicio con el sujeto YouTube. Ay, el que me estaba acá. Ay, sabía que tenía una escopeta la cochinota esa, güey. Porque pues no dan pa' más, ¿verdad? Pero ándale, ándale, vamos a agarrarlo al pinche. Ay, ya lo mataron. A ver, pinche YouTube. Digo, ay. Me mató el bastión, no, ¿cómo, cómo, cómo, güey? Es que vienen allá. Ándale, güey. Yo soy destapalapa, perro. Cuidado, cuidado, chingado. No nos dejan hacer nada, nos agarraron aquí todos. Este me va a salir. Me va a morir, muy bien. Ah, chingado. Ándale, güey. Ándale, güey, por dos. Vamos a aprovechar esta ventaja. Toma, toma. Güey, las escopetas, donde se diga. Solo porque me abrazó, si no, ya le hubiera mentado a la madre como tres veces. Muy bien. Oye, dudes, se está gustando. Quizás. Ah, viene arriba. Ahí va a salir. Buena. Es difícil usar esta cochinada en... O sea, en mapas tan pequeños, dudes. Este güey va a salir ahí. Muy bien. Me la van a salir aquí. Güey, me mató con la escopeta. No puede ser. ¡Ah, qué asco! ¡Rigel, por qué no disparas a tiempo, maldita sea! ¡Muere! No, hombre, dudes. De que me ha encantado, me ha encantado. Puede ser un arma muy sólida. Y es sencillo dar los tiros a la cabeza, lo que pues lo hace doblemente sólida, ¿no? Lo que sí, pues obviamente hay mejores armas de corto alcance. Como pues una escopeta, un yotu, un hasta eso. Un fusil de fusión que sea bueno, pues te va a ayudar un poquito más. Pero pues hay que dejar la mediocridad de lado. Ahí no nos ponemos una escopeta porque pues qué aburrido, ¿no? El punto es que necesitas saber por dónde estar atacando. Obviamente no puedes ir corriendo y pues ir pucheando muy agresivamente porque no te da la oportunidad de hacerlo. Tienes que jugar de una manera más pasiva y tratar de acertar esos disparos a la cabeza porque si no, pues va a ser un poquito complicado. Bien pensado, Woody. Quizá nos puede ayudar un poquito munición de gran calibre en esta parte. Pero munición perfeccionada está muy buena. Si aparte, pues nos tocó esta, ¿verdad? Pero hasta ahorita, dudes, me ha sorprendido cómo funciona. Y pues pienso que puede ser un arma muy sólida dependiendo de las ventajas que tengas. Muy bien, capturamos a... Y le damos en la madre a esa orden. Ah, mira, sin querer. Muy bien. El enemigo capturó la zona B. El enemigo tiene la ventaja de zona controlada. Nos volvemos a encontrar. No, hombre, no. Ya mami. Acércate, viejo. Acércate. Muy bien. Ahora vamos. Zona B capturada. Llevas la ventaja de zona controlada. Jugada ofensiva. Van a salir allá. Muy bien, no. Oh, vamos. Están en la madre. Que ese güey me va a dar a mí. Oh, changos, manos. Voy a tratar de ir con mi teammate a ayudarlo. Quiero venganza. Quiero venganza, perro. Aquí... Ah, muy bien. Decía picar la cola, pero pues... Ya mamaron. Muy bien, Dots. Aquí van a salir. Van a ir por arriba. Vamos, 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 vamos. Muy bien. No sé cómo se murió el otro, pero pues bueno. Este güey viene aquí y ya viene con su escopetida, pedorra. Toma, perdedor. Ahora vamos acá. Vamos acá. ¿Cómo van a salir, perros? Ok. Ahora yo digo que van a salir por allá atrás. Sí. Ok, van a salir por allá. ¿Meta? Toma. No le di... O, aparte un enleguecido, ya no. Hombre, bueno. Se me dice, se le va a acabar el escopet. Oh, me dio muy bien. Y miren aquí. Ok. Ahora van a salir por allá. Vamos, vamos. Muy bien. Oh, ¿de dónde? Chang. Vamos a matar. Ok. Ay, es que gasta muchísimo amor, ¿verdad? Bueno, a ver, vamos allá. Ah, cobarde. Ah, cobarde. Ah, va a salir allá. Muy bien. Oh, yeah. Ah, Chang, hermanos. Ahí quizá cae un buen. ¿O no? Capturen esas zonas, guardianes. Escaras de pito. Muy bien. Escopetera, ¿verdad? Una escopetera menos. Muy bien. Aquí van. Aquí van. Aquí. Ah, bueno, a ver, vamos hasta allá atrás. Es que, pues obviamente necesitas mucha distancia para poder darles miedo. Muy bien. Vámonos. Es que este tonto aquí viene. Cuidados acá atrás. Bueno, vamos a darles en C. Ahí voy a esa flor. Esa pude, pero. Ah, mira, aquí viene. Muy bien. Y, ah, es la estriga estúpida. Chang, hermanos. Ay, este perro. Es que aquí viene. Mira, lleva ese tonto. Ah, perro. Toma. Toma por dos. Go. Aquí viene ese güey. Oh, ese güey. Tiene un hombre. Tiene un madrazo tanto que se enterró en el techo, güey. Muy bien. ¡Nani! Toma, perdedor. Con que agacheado. Bueno, vamos a usar esta cochinada que nomás me dan una bala, pero pues bueno. Lo único que están por aquí. ¡Dale, perro! Muy bien. Es que viene muy cerca, güey. Ahora va de eso ahí. ¿Creen que venga, güey? ¿Creen que venga, güey? ¡Ah! Changa, hermanos. Ah, me estorba mucho esta cochinada. ¡Quítate! ¡Ah! ¿Qué les pareció esta estupidez? Es que el diseño que tienen estas armas de esta temporada están tan geniales. Me encanta cómo se ve como unas escamitas de cocodrilo y que sea dorado y esa estela en rojo que viene en medio de todas esas armas. Se ven increíbles, papus. Y en cuanto a su funcionamiento también se me hace muy, muy bueno. Lo malo es que Destiny no está hecho para armas de largo alcance. Quizá un sniper te puede funcionar porque, pues, haces una bajada a los orejos. La haces de un tiro, ¿no? Pero el hecho de utilizar fusiles de explorador no te da mucha ventaja porque los mapas no son muy largos. Sí, este puede ser muy bueno y sí, este, uff, me ha servido muchísimo en este video, obviamente. Pero así que tú digas, uy, voy a utilizar lágrimas de arrepentimiento como mi arma principal para algo competitivo o algo así. La verdad es que no. Extraño, este, armas combinadas, papus, porque en esos mapas sí eran de largo alcance y sí te beneficiaba tener un fusil de explorador. Y, obviamente, tenías enfrentamientos a larga distancia, pero ahorita no se pueden. Tienes un enfrentamiento a larga distancia y en terminando ese ya te llegó alguien en corto alcance con una escopeta, ¿no? Ese es el problema. Quizá el arma puede ser buena, pero el juego no está hecho para que utilices un arma buena que no sea una escopeta. Qué mala onda, ¿no? Da, da como que, uy, un desánimo muy feo. Pero, obviamente, en PVE se utiliza diferente y en PVE le vas a sacar muchísimo provecho si lo que quieres es limpiar desde lejos. Si lo que quieres es jugar tranquilo y jugar pasivo y, pues, dar desde lejos. Aquí en el crisol no se puede. Tienes que estar en movimiento, tienes que salvarte de esos pequeños recovecos con un arma de corto alcance. Ya les comentaba eso. Puedes utilizarla de largo alcance en un momento y lo voy a cambiar a tu arma secundaria. Pero, pues, ¿para qué quieres un arma de largo alcance si vas a terminar usando la arma secundaria, no? Entonces, híjole, puede ser buena. Puede ser muy, muy buena en situaciones correctas. En la eternidad es un muy buen mapa. Pero en el exo azul, en... Bueno, en la gran mayoría de los mapas que tienes muchos recovecos pequeños, que no tienes líneas de vista muy cómodas de larga distancia, este, se complica, se complica un poco. Eso sí, pues, es muy buena. La vieron, es muy estable. Das muchos tiros a la cabeza y es sencillo dar tiros a la cabeza. El diseño está increíble, me encantó cómo se ve. Los shaders no se ha probado, así me encanta cómo se ve el arma, papus. Pero, pues, sí, digamos que el crisol no está hecho para este tipo de armas. Cuéntame en los comentarios cuál es tu rol favorito de esta arma. Qué le pondrías en la munición y en el cargador, perdón, y en el cañón. Qué te gustaría, este, tu obra maestra favorita y con qué lo utilizas, ¿verdad? Y bueno, dude, muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Muchísimas gracias por darte el tiempo de estar conmigo. Gracias por suscribirte, por darle like, por comentar, por compartir, por hacer mi día, papu, y por hacer que a nuestra comunidad crezca. De verdad, te lo agradezco tanto, 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 tanto. Y bueno, solo quiero decirte que espero que tengas un excelente día, que todo lo bueno te pase hoy, y que también espero verte muy pronto. Cuídate mucho. Bye. Ay, son bien pinches hermosos, güeyes. Cómo los adoro. Adoro un chingo, güey. Te amo. Beso, beso. Nudo del globo. Beso. Beso.